Amén, oh María Imaculada, Dispremas, coroada, Vosso corazón sobre el mundo reinará. Liturgia de las horas, vísperas, oración de la tarde, vigesima séptima semana del tiempo ordinario. Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, miércoles 7 de octubre. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Rezar el Santo Rosario no sólo es hacer memoria del gozo, el dolor, la gloria, de Nazaret al Calvario. Es el fiel itinerario de una realidad vivida, y quedará entretejida, siguiendo al Cristo gozoso, crucificado y glorioso, en el Rosario la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 121, la Ciudad Santa de Jerusalén. Antífona. El ángel Gabriel anunció a María, y concibió del Espíritu Santo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada, como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el Palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel Gabriel anunció a María, y concibió del Espíritu Santo. Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Antífona Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Junto a la cruz de Jesús estaba su Madre. Efesios 1, 3 al 10. El Dios Salvador. Antífona. Alégrate, Virgen Madre. Cristo ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya a ser Sus hijos para que la gloria de Su gracia que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Amén. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Virgen Madre, Cristo ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Lectura breve Gálatas 4, 4 al 5 Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Responsorio breve Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. No arrebates mi alma con los pecadores y ten misericordia de mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Cántico evangélico Antífona María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Preces, invoquemos a Dios que envió a su Hijo como Salvador y modelo supremo de su pueblo diciendo que tu pueblo te alabe, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has escogido como primicias para la salvación. Haz que sepamos corresponder y así hagamos nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que tu pueblo te alabe, Señor. Haz que todos los que confiesan tu santo nombre sean concordes en la verdad y vivan unidos por la caridad. Que tu pueblo te alabe, Señor. Creador del universo, cuyo Hijo al venir a este mundo quiso trabajar con sus propias manos, acuérdate de los trabajadores que ganan el pan con el sudor de su frente. Que tu pueblo te alabe, Señor. Acuérdate también de todos los que viven entregados al servicio de los demás, que no se dejen vencer por el desánimo ante la incomprensión de los hombres. Que tu pueblo te alabe, Señor. ten piedad de nuestros hermanos difuntos y líbralos del poder del maligno. Que tu pueblo te alabe, Señor. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre común repitiendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Vosso nombre es un brado de guerra en la presencia de Dios de Dios